Hacia acá, para ir acá. Venimos de bajar, acá. ¡Ira al cerro de la silla! ¡Ya, mami! ¡Sí, se ve al cerro de la silla! ¡No sean feas! ¡No sean feas! Y por qué dejo aquí arriba. ¡Ira, mami! ¡Ira al cerro de la silla, mami! ¡Ira al cerro de la silla! ¡No me grabes, mami! ¡El traje fue el recio! ¡Ajá! No fumar, no... Pueden sacar la mano, como podemos sacar la mano. ¿Por qué se oye así? Estamos en la veinticinco. ¿Lo oyes? Estamos en la veinticinco. Bavina número veinticinco. ¿Por qué? ¡Hacia acá tienes un lugar más bonito. La torre esa, la nota, corazón. ...que el hidrovino viene bajando. Se hacen como cucarachas. Y aquí estamos a ver la ribera. ¿Hay algún de mí me gustó, mami? Vamos aquí a ver la catávola. ¿Para qué haces el pozo, mami? ¿Para qué haces el pozo, mami? ¿Para qué haces el pozo? ¿Para qué haces el pozo? ¡Alto! ¿Quieres que ya lo vayan a bajar? ¿Te gusta? ¿Qué tal? ¿Por qué me das un paraguas? ¿Que el paraguas también se llama? ¿Hoy se pueden subir al tren? Sí. Ahora nos subimos a tomar nosotros. ¿Cómo se puede hacer? Te voy a decir con las riberas de la mera, mera, mera. Aquí estamos mera, mera, mera. ¿Qué tal? Aquí estamos mera, mera, mera. ¿Ese? ¿Cómo se llama mía? Ah. Mía, ¿quién es el? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.